Y aquí viene con malas intenciones, Pablito, cerrado, gol, 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 gol del Querétaro, fútbol en tus manos, el CEL, quería clavar el clavito, Pablito, Pablo Barrera con muy malas intenciones, Carlos Sequeiro, el centro es muy bueno, preguntaba si podía ser cerrado, pues fue cerrado, evidentemente hay un contacto, sí, por supuesto, pero hay que ponerle ahí, el cobrador, le doy el 50, 60% del gol, Jiménez, Jiménez de Cabeza, tiene tanta mala fortuna que no la mete allá, la metió después y ahora la mete en su propia portería, es mala fortuna, justicia también, y buen centro, hay que decirlo también, hay que alabar también el centro, A los Jimmy Lozano, yo vi al Jimmy, muy bien lo de Barrera, ¿preguntabas?